de la infidelidad, así que vamos a continuar con el tema porque, bueno, a mí estábamos viendo en el sondeo acerca de quiénes somos más infieles, los hombres o las mujeres. Bueno, de hecho, ahí en el sondeo se ve, por cultura se espera que el hombre sea más infiel y creo que todavía en nuestra cultura el hombre tiende a tener más número de infidelidades, sin embargo, la mujer también, pudiéramos decir, se equipara en el acto de infidelidad, pero la mujer no anda, no tiene tantas infidelidades, generalmente permanece más. ¿Por qué? Porque lo vemos, por ejemplo, inclusive en estudiantes, esto quiero decir que no es exclusivo de esposos, ni de parejas que viven juntas, ni de la unión libre, no es exclusivo de nada, desde el noviazgo se da la infidelidad y se da la infidelidad por cultura. Tenemos, por ejemplo, por ahí una gráfica de estadísticas en estudiantes universitarios que de aquí, de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, donde tanto hombres como mujeres han sido infieles, ¿no? Y está ahí, por ejemplo, donde dice el 35% de las mujeres confesaron haber sido infieles y estamos hablando de estudiantes universitarios alrededor de los 20 años, por decir algo, donde la gran mayoría de ellos son, por decir el 99% son solteros. 35% de mujeres se han confesado infieles y el 45% de ellos se han confesado infieles en el caso de los hombres. Tenemos también una investigación, la recuerdo ahorita, en mujeres en el año 2003 en la ciudad de Guadalajara, donde el 28% de las mujeres se confiesan haber sido infieles y estas sí son mujeres casadas con un promedio de 15 a 18 años de matrimonio. ¿Y en frecuencia ambos seremos iguales de infieles? O sea, porque las mujeres, por ejemplo, lo podemos, no lo podemos decir, pero nosotros en nuestro entorno yo sé que mi amiga y que mi hermana y que alguien cercano a mí es infiel, pero nunca lo dicen o nunca lo admiten. Sí, creo que la mujer está asumiendo con mayor frecuencia el derecho a si no se siente satisfecha o si decide por la situación que sea ser infiel a lograr tener esta conducta. Realmente la literatura mundial nos dice cosas muy diferentes porque todo depende de cómo se haga el estudio, pero curiosamente un estudio hecho por un mismo investigador, los porcentajes entre hombres y mujeres difieren entre un 10%. Entonces, ¿a qué me refiero? Encontramos investigadores que buscan infidelidad, la investigan y dicen un 40% de las mujeres ha sido infiel, un 50% de los hombres. Encontramos otras estadísticas de un investigador donde dice un 10% de las mujeres ha sido infiel, un 20% de los hombres. Ah, bueno, y es que también dependerá, doctora, de los tipos de infidelidad que conocen, ¿no? ¿Cómo se investigan? ¿Cuáles son? En general se consideran tres tipos de infidelidad básicamente. La infidelidad sexual y que tiene que ver básicamente con lo que nosotros llamamos una aventura de una noche. Que para muchos eso no es una infidelidad, es solamente una aventura. Para muchos hombres no es infidelidad. Tenemos la infidelidad emocional que tiene más que ver con un involucramiento afectivo, como lo estamos viendo también en cámara ahorita. Y este es más frecuente en las mujeres, en donde también hay amor o cariño o confianza. Y la infidelidad relacional que eso tiene que ver y se da muy frecuentemente, por ejemplo, con amigos de largo tiempo, con compañeros o compañeras de trabajo, con gente con la que me siento de repente a gusto, puedo platicar, puedo confiar, sin sentirme juzgado o juzgada. Y esto me lleva a tener una relación erótica. Ah, bueno, yo había escuchado de la relacional que la mayoría de las infidelidades se da en una relación laboral. La mayoría sí. Está hablada, sí. Viste en las estadísticas como que la mayoría de las infidelidades relacionales tienen que ver eso con una relación previa. De amistad, de trabajo, de... Básicamente de trabajo es donde son las estadísticas más fuertes. Sí, porque vamos al antro, salimos de viaje y nos encontramos a alguien, le damos un besito y entonces por ahí dicen que los besos son como vasos de agua, que no se le niegan a nadie. Y entonces ahí muchos dicen, no, pues nada más le di un beso, eso no es ser infiel y menos si no involucro sentimientos, ¿no? Como que lo consideramos el, te enamoraste, no te enamoraste y entonces ahí van nuestros parámetros de, bueno, lo puedo perdonar porque no se enamoró y nada más fue cuerpo, ¿no? Y otros, los hombres, por ejemplo, que dicen, ay, te acostaste con él, entonces sí, mala mujer, te lanzo de mi vida. Sí, es lo que veíamos también en el sondeo, ¿no? Que no es tan fácil perdonar una infidelidad porque ni siquiera nos cuestionamos cuando nosotros tenemos una pareja qué es lo que esperamos en cuanto a fidelidad y qué llevó a esto. Bueno, entonces sí es, muchas veces la infidelidad es por venganza. Hay mujeres, por ejemplo, se considera que la mayoría de las mujeres que son infieles son infieles porque están insatisfechas con la pareja actual y encuentran una persona con quien se sienten valoradas, queridas, escuchadas, amadas y esto les lleva. Pero también hay otro grupo de mujeres, más pequeño, pero lo existe en donde lo hacen por venganza. Igual que el hombre, lo escuchamos en el sondeo, a tú me la hiciste, yo también te la hago. Pensando, esta es un error porque esto lleva generalmente a destruir más la pareja, más que reconstruir cuando se quiere reconstruir. Exacto, porque estoy remediando con el mismo mal, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, antes de continuar, a eso que estás pensando. Tengo siete años de casado. Tengo una hija hermosa. Amo a mi esposa. Pero hay en mi oficina una chica que trata desde hace varias semanas de seducirme. Yo me casé para toda la vida. Y eso implica ser fiel. Estoy convencido. Desde que llego al trabajo me sonríe y busca mi respuesta. Hace todo tipo de cosas para llamar mi atención. Sabe que estoy casado y que no quiero nada con ella. Seguro eso le hace la situación más excitante. Cuando uno pasa años buscando a la mujer con la que quieres compartir el resto de tus días, es muy difícil que otra persona se interponga. Seguro me pierdo de cosas, pero tengo otras experiencias que los demás descuidan por andar picando por todos lados. Lo malo es que esa mujer me encanta. Además, ¿a quién no le puede seducir una mujer tan insistente? Me pone nervioso. Hay veces que siento que solo bastaría con voltearla a ver y sonreírle para acabar revolcándonos en cualquier parte de la oficina. No tiene pudor alguno. Me pone nervioso todo el tiempo. Le encanta. No sé qué hacer. A mi mujer ni de broma le puedo decir la situación que estoy viviendo. Yo ya no quiero que esa chava me acose, pero no sé cómo acabarlo. Un amigo me aconsejó que le haga caso. Que me acueste con ella aunque sea una vez. Y así se le quitarían las ganas. Ni en sueños haría eso. Creo que soy de esos que aunque tengan una mujer desnuda enfrente, nunca cederán tan solo a sus instintos. Yo estoy con la mujer que escogí y con ella me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!